Segundo viernes de esta quinta edición ya del mes de la comedia de Alcañiz, de la mano de Flippi. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esa mano amiga. Y David Amor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. Bueno, cuéntame, ¿esa mano amiga qué es? Tú además que haces tanto juego con las manos. ¿Ah, sí? Bueno, ella se refiere a otras cosas, creo Flippi. Nada, pues al final, vamos a ser sinceros, a los espectáculos hay que ponerle un nombre cuando vamos por ir juntos y eres opción de o llamarle José Antonio, que no era tan comercial, o esa mano amiga, ¿no? Pues al final no es más que tenderle la mano al público para que pase un buen rato con nosotros. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí. Muchas gracias a todos por venir. Lo cierto es que hacía un montón de tiempo que no venía Alcañiz. Más o menos como, no sé, mucho tiempo. No sé, cinco años o por ahí, no sé. ¿Es más complicado, menos complicado hacer humor? Porque parece que hay ciertos temas que hace 20 años no se tocaban, ahora ya nos podemos reír de ellos y lo más importante, podemos hablar de ellos. Bueno, yo creo que en general siempre el cómico ha tratado todos los temas, lo que pasa es que cuando ha habido más censura ha utilizado otras herramientas y ahora vivimos en un periodo también, yo creo, de censura. Entonces el cómico las tiene que ver para volver a ser más ingenioso y atacar, porque parece que se habla de más temas, pero realmente yo creo que no es así. Yo creo que vivimos una época en la que la gente se revuelve cuando hablas de ciertas cosas y no se lo toma con el humor, con el que lo tomamos nosotros, que el cómico al final lo que hace es que ve todo desde el prisma de la comedia. Cinco años es el mismo que lleva Belén Esteban intentando memorizar las vocales. Aunque bueno, tampoco voy a meter mucho con Belén, porque además los dos compartimos aficiones, a mí me encantan las reformas, a ella también. Yo hace movies en casa en la cocina, ella aprovechó para tirar tabique. Y luego, además que los dos trabajábamos en la tele, ya trabaja en Salvo Amén, el programa más ecológico de la televisión, porque recicla la basura como ninguno. El humor que hacéis, los chistes, ¿se entienden diferente según las zonas de España? ¿Hay tipo de humor distinto según en qué región estéis? No, yo creo que hay días y hay momentos y ni nosotros estamos siempre igual, ni el público está siempre igual, pero al final el humor es universal, salvo que hables de algo muy concreto. Que si ya puedo hablar de algo de arcañiz, que no se sabe en otro lado, pues os reiréis aquí en ningún lado más. Pero el humor es universal y el ejemplo más claro es Friends, una serie americana hecha para Estados Unidos, si me apuro es casi para gente de Nueva York, y ha triunfado a nivel mundial. O sea que al final el humor, reírse, todo el mundo quiere reírse. Hace una pequeña encuesta, porque es una cosa que me causa mucha curiosidad, me pasa a mí también. Por favor, todos los que hayáis hecho alguna vez una foto con el móvil y hayáis dicho eso de otra por si acaso. Vale, sin miedo. Vale, vale. La pregunta es, por si acaso, ¿qué? Si vamos a peor, si pasa tiempo, nos estamos estropeando. Creo que hay mucha tradición cómica en Aragón y la verdad que está, bueno, a mí me gusta mucho gente como Coronas, que es de vuestra tierra, Iñaki Urrutia, también es de acá, María Nico el Corto, Manolo Rollo, también es de acá, que fue mi casero durante años, además. Muy bien, además, es de Caspion, por lo que está... Ah, sí, bueno, yo le estoy muy agradecido porque nunca me subió al alquiler, además, y siempre hablo muy bien de él por eso. Bueno, entonces, y no, yo creo que al final hemos tenido la suerte de, bueno, estuvimos incluso actuando juntos en el Teatro de las Aguas en Zaragoza, también, hemos actuado en otras localidades más pequeñas y siempre hemos tenido, bueno, pues nos hemos llevado nosotros al menos una buena imagen y nos lo hemos pasado siempre bien. Por favor, no grabéis con el teléfono móvil, porque vosotros habéis pagado por estar hoy aquí. Y si lo grabáis, después va a haber una persona en su casa que lo va a ver gratis. Sí, sí, vosotros lo reís, pero esto lo cuentas en Cataluña. Yo creo que nos gusta esto y al final siempre te dicen, ¿qué prefieres, televisión o tal? Y te dicen, coño, ¿por qué tengo que escoger si puedo hacerlo todo? Pues nosotros en este caso podemos hacer muchas cosas y preferimos, aparte es una manera de estar ocupado, de estar siempre en el medio y de verlo todo desde distintos prismas. Y yo creo que ayuda mucho, además, a comprender muchas cosas, ponerse en distintos lugares la profesión. Completamente. Es que, además, tú que eres actor, además, pues, hombre, es que yo creo que ves diferentes facetas. A él le puedes ver ahora en Gintoni interpretando un personaje y aquí vas a ver a David Amor contando otra historia, que no tiene absolutamente nada que ver con el personaje que interpreta. Y eso es lo bueno, ¿no? Es decir, el tener esa versatilidad. Fíjate qué palabra me ha salido. Es que últimamente solamente me llaman para hacer cosas los domingos. Y el domingo es un día de mierda, ¿verdad? Cierto, ¿no? El domingo es un día que ya no quiere nadie, en serio. Ni siquiera los funcionarios que ellos ya están esperando el lunes para descansar. En lugares como Alcañiz, aquí en el medio rural, se lleven a cabo iniciativas como esta, como este mes de la comedia que permite traer a comicos, que estamos acostumbrados a saber que estáis, de veros en la tele, saber que estáis en Madrid, Barcelona, grandes teatros, poder veros también aquí en el medio rural. Pues no sé, yo es que como soy muy rural, entonces para mí es mi hábitat natural. Así que quizá no hago esa diferencia. Es decir, es cierto que es de agradecerla cuando en un sitio, yo no lo llamaría tanto rural, como en una localidad pequeña, ¿no? Se tiene una programación en la que van a estar Juanito, Damián, Marrón del Hormiguero, va a venir también Voto, Ismael Beiro, nosotros. Y bueno, yo creo que se agradece como cómico que se apueste por el directo, se apueste por la comedia y se apueste por traer gente con talento, y eso no lo digo por nosotros, pero bueno, lo digo por nosotros. Hijo, en esta vida solamente hay dos maneras de ser feliz. Unas haces el idiota y las otras el otro, así que tú vas a ser una persona muy feliz. Pero en cambio mi madre era diferente, mi madre era hippie, y ya sabéis cómo son los hippies. Allí en la comuna todo practicaba el amor libre, hasta que ella empezó a poner tarifas. ¿Qué recuerdos te llevas de entonces? Nada, a mí me gustó mucho, la verdad es que disfruté mucho de aquella atracción y vengo muy contento, hoy aparte trabajaré menos, que vengo bien repartida, y la verdad es que me da la atención lo que digas de un sitio rural, o sea, claro, cuando entras aquí y que ves esa, porque es catedral casi, o es una iglesia grande. Sí, ex colegiata. Oye, emparadora que llene el alto o lo que sea que, rurales, donde vengo yo, que estamos nosotros y gracias. Y te das cuenta de cómo somos, el hotel es el sitio perfecto para conocer un español. Sí, porque todos, seamos de la clase que seamos, tú llegas a un hotel y ¿qué es lo primero que haces? Ir al baño a ver qué te puedes llevar para tu casa. O sea, es que yo ya resguí la maleta debajo y venga, todo, madre de Dios. Uy, un set de coser con la salta que me hacía. No habías estado nunca, no sé si os da tiempo estos, en estas actuaciones a poder disfrutar de las ciudades, de ver. ¿De beber, has dicho? Ah, de ver. No, de a tiempo a todo, realmente. La verdad es que sí. Es decir, que ahora nos harán una vista guiada y luego, aparte, como David ya se lo conoce, que está aquí cuatro años, pues entonces no creo que necesite el GPS. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros con estas reflexiones, nos despedimos. Nos despedimos reflexionando, amigos, y gracias. Y por favor, venid al teatro a ver cómicos en directo, aunque no sea nosotros, pero seguro que vienen otros y os invito a que vengáis aquí a Alcañiz a ver comedia. Gracias. A ti.